Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Real Betis Balompié tiene un ojo puesto en José Mawar desde hace varias semanas, ya que es un jugador que gusta y mucho a Manuel Pellegrini para mejorar su centro del campo. No obstante, la viabilidad económica del club andaluz hace imposible su llegada si no se producen ventas antes. Ante esta situación, parece que podría plantearse un intercambio de jugadores con el Olympique de Lyon, ya que los galos están muy interesados en William Carballo. Y de este trueque, Real Betis, William Carballo, José Mawar, Olympique de Lyon, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí como creador de contenido. Lo pequeño que soy, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues según cuenta el diario Marca, el mediocentro portugués es un jugador que gusta y mucho en Lyon para dar equilibrio a su modular y habrían preguntado a los béticos por su situación. Recordemos que Carballo y Aguar tienen la misma, exactamente la misma situación contractual, que ya es casualidad, y es que ambos terminan sus respectivos vínculos el 30 de junio del año que viene, de 2023. Y esto hace que sus clubes estén dispuestos a plantear un intercambio, ya que de lo contrario podrían perderlos gratuitamente al finalizar la temporada. El intercambio está muy verde a día de hoy, ya que apenas han comenzado las conversaciones, pero ya han comenzado, que ya es mucho. Pero lo que está claro es que el Lyon quería entre 15 y 20 millones por su jugador, cifra que el Betis no aceptaría pagar bajo ningún concepto. Así que la viabilidad económica depende de la salida de pesos pesados en el conjunto de Vertiplanco, en el conjunto de Manuel Pellegrini. Y es que el Real Betis Balompié está asfixiado por el límite salarial impuesto por la Liga, y esto hace que tenga que vender jugadores importantes para seguir fichando en este mercado. Los ojos están puestos en el mismo William Carballo, uno de los jugadores más determinantes del Betis de Pellegrini, pero también existen clubes que quieren aprovecharse de esta situación y hacerse con Nabil Fekir, como bien sabéis. De hecho, en algún momento del vídeo te aparecerá alguna tarjetita por aquí de algún que otro vídeo que hemos hecho sobre el franco marroquí. Y es que hay varios equipos, principalmente de la Premier League, hay uno interesado en Nabil Fekir, y hemos hecho otro vídeo hablando ya de forma más general sobre el futuro del campeón del mundo con la selección francesa. En fin, habrá que ver en qué queda todo esto. Lo que está claro es que el Club Andaluz se mueve para tratar de cerrar la llegada de José Maguar, un futbolista, como bien sabéis, de presente y futuro. Hemos hablado muchísimo en el canal y también habrá vídeos por aquí referentes al Internacional Francés del Olympique de Lyon, un futbolista que podría ser diferencial en el Real Betis del futuro. Ya conocéis mi punto de vista de otros vídeos, por tanto, vamos a centrar los minutos que quedan de este vídeo en este posible intercambio entre William Carballo y José Maguar. Hay que tener en cuenta que no juegan en la misma posición, por tanto, el Real Betis quedaría cojo en esa posición de pivote únicamente con Guido Rodríguez, que habrá que ver también qué pasa con el Internacional por Argentina este verano. Y es que, claro, haría falta un refuerzo en caso de llegar José Maguar y habría overbooking en la posición, digamos, de interior barra media punta, porque ¿dónde colocas a Aguar? Habría que dar salida según como a Nabil Fekir, por ejemplo, para que así Aguar pueda ser titular y pueda sentirse importante, porque Aguar evidentemente no llegaría para ser suplente al Real Betis. Tiene condiciones, vamos, tremendas, tiene condiciones de jugador de Champions League sin ninguna duda. Me parece un jugadorazo y desde luego la vía del intercambio me parece muy interesante, pero con matices, porque entonces el Real Betis debería buscar un buen reemplazo para Guido Rodríguez, ya que William Carballo realizaba muy bien esa función y podía jugar también más adelantado. Así lo veo yo, parece que el intercambio está cercano, ya que las negociaciones han comenzado y el Real Betis necesita incorporar a algún que otro jugador que pueda ser diferencial y a la vez dar salida a otros. Y William Carballo está en esa rampa de salida debido a que finaliza contrato el verano que viene. ¿Tú verías bien ese intercambio? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.